en Instagram, sigan a Rosa María Payal en su Instagram para que puedan ver todas estas cosas de lo que ella hizo y después vamos a ver el post que puso en Twitter que habló, entre las personas que habló, con el Speaker of the House que es el líder de la mayoría republicana en el Congreso, un tipo con muchísimo poder. Miren aquí. Ay, perdón. Ah, sí. ...la seguridad nacional de los Estados Unidos para descubrir toda la verdad, para que haga justicia, pero también llamamos al Congreso a actuar para presionar a la dictadura cubana. Un pueblo que está sometido a la mayor represión pero además forzado a una crisis humanitaria. Los cubanos lo tenemos claro la salida de la crisis es la salida de la dictadura, pero no solo conviene la salida de la dictadura a los cubanos conviene también al pueblo norteamericano y eso es lo que hemos estado diciendo el día de hoy aquí en el Congreso. Yo espero que nos escuchen, yo espero que después de descubrir cómo el régimen cubano ha infiltrado incluso las instituciones y el gobierno de este país tomen acción, tomen acción para terminar con un estado terrorista que además nos estamos pidiendo que nos inventen la solución. Estamos pidiendo que apoyen a un pueblo que está dispuesto a arriesgar su propia vida para lograr el cambio de sistema. Ese ha sido mi mensaje el día de hoy, eso espero sea el mensaje también de todos ustedes y una víctima más. Ya somos demasiadas de esta dictadura y entre ellas están también muchos en el pueblo norteamericano. Una dictadura que está detrás de la represión en Venezuela, que está detrás de la represión en Nicaragua. Una dictadura que colabora con el terrorismo, una dictadura que manda a cubanos a morir a Ucrania. Es hora de actuar y de actuar a nivel global para terminarla. De nuevo, ese ha sido el mensaje aquí en el Congreso y ese es mi mensaje también para el presidente que hablará en unos minutos. Me vuelvo a conectar con ustedes próximamente, no quería entrar a... Sin hacer esta directa felicitar a Rosa, agradecerle que nosotros esta islita oprimida, esta islita que estamos tratando de luchar contra un monstruo o nosotros somos David contra seguridad comunista. Ahí teníamos a Rosa en el lugar más importante del mundo. Así mismo es. Es que a veces no entendemos la magnitud de las cosas y los privilegiados que somos, los bendecidos que somos, porque has dado el clavo. Somos una cosita así que estaba con Van Legacy diciendo, bueno, es que a nadie le importa. Es que de en serio nadie debería importarle. Realmente, con todas las pruebas del mundo nadie debería importarle, ni un carajo. Perdóname que pierda el level up. Pero es que los cubanos tenemos que aterrizar de una vez por todas y aún así nos hemos hecho sentir. Tenemos tenemos una alta representación por años y años en el gobierno de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo. ¿Sabes? Yo creo que ni los chinos que son un continente ¿verdad? Tienen tanta democráticamente hablando tanta representación política. Somos una isla maravillosa. Maravillosa. Somos una isla muy especial. Somos la antípoda del Tíbet. Nunca se nos olvide en la numerología. Somos una isla tan especial y no lo vemos. Y es una maravilla. Es extraordinario. Es lo real maravilloso. Fíjate. De Carpentier. Sí. De que tengamos una rosa parada ahí. Es así. Y esto al final me da mucho orgullo y mucha esperanza porque sí somos somos ese pueblo que a veces baja la cabeza hemos bajado la cabeza somos ese pueblo que a veces hemos seguido al diablo somos ese pueblo que nos gusta la recholata que nos gusta el sexo el rom la fiesta pero también somos ese pueblo que no se cansa de luchar y que no se cansa de alzar la voz por los oprimidos por las injusticias que no se cansa de exigirle a los más grandes que miren miren para la islita chiquitica entienden no hemos dejado que la islita la borren los comunistas ni la engañen ni la apropien incluso en los momentos más oscuros siempre ha habido cubanos alzando la voz entonces eso también somos los cubanos no me hizo y no puedo decirlo ahora pero me hizo tenemos que agarrarnos a eso agarrarnos a eso y hacer un level up y decir no yo soy ese cubano yo también soy voy a ser el 51% ese cubano soy también lo otro pero soy esto más que nada pienso que debemos aferrarnos a eso porque somos muy 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 valientes muy insistentes buenos guerreros tenemos también grandes cosas y grandes grandes cualidades mira Rosa lo que puso ahí dice llamamos a la acción al congreso de los Estados Unidos para presionar a la dictadura que reprime al pueblo cubano y mantiene más de mil prisioneros políticos hasta que se someta al cambio de sistema que reclama nuestro pueblo presenté al speaker Johnson las medidas que proponemos mi amor al presidente del congreso de los Estados Unidos de 40 de 60 mi amor de 60 libras de 60 libras y para coronar esta noche maravillosa buenos días ah bueno pero ese día ese día todavía ese día todavía no anochecía no anoche anterior para creo que creo que ay 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 si la de jueves la de jueves creo que la noche de jueves tuvimos otra gran perra Victoria que long caballero el alcalde de Miami de Iconi nuestro pastor nuestro hombre en Miami nuestro representante nuestro varón nuestro barrio de Atila mi vida nuestro varón mi vida que américa este entró con todo aquí lo tenemos eso me contó esto y como va a ser y se metió en la tv norteamericana subiendo un digamos que un leve en la campaña porque es importante el voto de los americanos y me gusta mucho esa estrategia porque Ale se ha ido reuniendo con los se ha ido reuniendo con las comunidades con los judíos con los negros con los venezolanos con los nicaragüenses o sea él ha estado reuniéndose con diferentes con diferentes comunidades y ahora ha decidido poner su dinero ese Roger Stone es un animal quien duda del éxito de la campaña de Alexandre Otahola teniendo ese animal político ay Aristóteles habla por mi mi amor ven y baja este plano y habla por esta boca quien duda que teniendo ese caballo batila ok que es el del gobierno invisible que está atrás ok que está atrás que las cosas no están pensadas que es que me río en la cara gracias a Jesús orgullo de los cubanos Rosa María Tron y Otahola así mismo es gracias gracias a todos por los sospechos nos ayudan muchísimo quien duda eso tú piensas que a mí yo me río en la cara me burlo me mofo me carcajeo así cuando me dicen no que no hable inglés que no hable inglés ok y Stone que habla marciano marciano habla entonces él es tan tonto el tipo que es el jefe de los exitosos exitosos elige a Alexandra Otahola porque porque sí porque le dio la gana porque le dio le dio por eso por favor señor está pensado quiero decirle a Alex ayer en fin me faltó decir que uno se pone nervioso cuando son cosas así como y después uno se le ocurre con otras ideas y otras cositas y es que es que lo están haciendo perfecto sí lo están haciendo muy bien es que no pueden hacerlo de otra manera no puede salir de otra manera porque estamos hablando de un tipo más experimentado dentro de la política norteamericana para asesorar una campaña electoral caballero estamos hablando del tipo que llevó arriba a donde llegó que llevó y ahora va a llevar a Alexander Otavos a donde va a llegar a Alexander Otavos y decir que para para Liu y para mí y hablo por Liu porque sé que es así para nosotros él es un verdadero héroe es que a nosotros nos encanta todo el mundo que tiene que ver con el que bueno de hacer las campañas de estar detrás de manejar tú sabes que nos gusta cantidad y este tipo es un animal yo recuerdo la primera vez que alguien me dijo mira te voy a decir quien me lo dijo fue Michelle Matos la verdad Michelle Matos me dijo tienes que ver documental no sé qué de él no sé qué cuando yo y yo estuve como dejando dejando dije aquí ya olvídate son unos animales son unos animales es un animal Alex son dos es una dupla muy muy perfecta muy brutal que lo sigan subestimando que lo sigan subestimando yo creo que es es más de boca para afuera es más de boca para afuera lo hacen como para tratar de quitarle credibilidad de quitarle votos los más votos que puedan de tú sabes como para darle un argumento para las clarias para los demócratas etcétera pero en realidad saben a lo que se están enfrentando saben que viene aplastando y pisando fuete y a mí me parece muy inteligente esta movida del día del discurso del Estado de la Unión pagar una publicidad que no es barata hay que decir que no es barata pero es muy estratégica pagar la publicidad el día del discurso del Estado de la Unión en Miami Day en la televisión norteamericana ¿por qué razón? porque ahí están mirando los americanos los cubanos americanos los latinos americanos o sea me estoy refiriendo a ciudadanos americanos y de segunda y tercera generación hijos de latinos o no pero que son americanos como tal de habla inglesa que hablan inglés ¿viste? bueno pues salió en la televisión americana y además están interesados en la política porque están interesados en el discurso de la Unión en escuchar son gente activa y ahí le metió el golazo nuestro pastor haciendo historia haciendo historia por eso que yo no entendía yo decía ¿por qué el jueves? ¿por qué el jueves? ¿por qué el jueves? ¿por qué hay que esperar? y era esto yo lo vi después obviamente lo vi después yo me salto al chat y veo por arriba pero yo decía ¿por qué el jueves? ¿por qué el jueves? y además lo pusimos grande la Madrid lo tuvo que poner grande en un cartel grande no se puede publicar hasta el jueves y todo el mundo era esto es muy muy bueno estratégicamente muy práctico además espectacular vamos a disfrutarlo este fue el comercial en inglés primer comercial en inglés en la TV americana que sale de la campaña de Alexander Otaola y vamos a disfrutarlo para que usted vea esto por supuesto viene patrocinado porque nos va la gana no porque él lo pague por la campaña Alexander Otaola él aprueba este mensaje porque además lo dice al final del coso me encantó me encantó mi vida mira aquí la 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 cuña publicitaria perfecta impecable que salió de nuestro candidato a la alcaldía el futuro alcalde de Mayané ponlo grande para verlo Alexander Otaola mi amor vamos a ponerlo gigante para verlo como Dios manda porque esto merece un momento de solemnidad y de celebración porque es una gran victoria para la comunidad de la ciudad miami-dade es en su momento en la historia la crisis la crisis la terrible airport mismanagement la rising de migración y la inseguridad la pobre la gestión de la abandono de nuestros veterans de senos y los homeless de nuestra comunidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y la de la ciudad de la ciudad la establecimiento quiere mantener de estos problemas de todos de los que te y de tu familia pagas más y ganas de los impoverir nuestras comunidades tiempo ha venido para real solutions y tenemos el poder de detenerlo votar por la muda soy Alex Otaola soy un outsider estoy aquí para ayudar a ser running como mayor de la ciudad de Miami pero más honest gobierno un poder prospero y seguro donde puedes alcanzar los objetivos personales para ti y para tu familia estoy aquí para decir vamos a hacerlo diferente soy Alex Otaola y apruebo este mensaje no tiene nombre no tiene nombre no tiene apellido vamos a celebrar muy muy grande muy grande esa victoria esto va a ser muy muy épico pastor te amamos oh my god pero además que significa tantas cosas caballero significa mucho para Estados Unidos significa mucho para la Florida significa tantas cosas voy a decir y respiro un momento para poder decir todos los puntos todos los ángulos todas las cosas que significa que Alexander Otaola esté ya en este punto álgido de la campaña por la alcaldía en Miami-Dade primero recordemos que en las elecciones pasadas a pesar de lo que sucedió y del outcom que salió Biden presidente hay que decir que Alexander Otaola cambió el voto del condado Miami-Dade que era un condado históricamente demócrata donde la comunidad cubano-americana votaba demócrata en elecciones ok y más de 40.000 cubanos cambiaron su voto por Alexander Otaola estamos hablando de muchas muchas personas y además que lo descubrimos es solo el propio Alex y todo el mundo lo descubre por una encuesta demócrata una encuesta demócrata que por eso sabemos que es real y por eso es que él considera entonces meterse en la política porque los propios demócratas en una encuesta descubren que existe un influencer cubano que los ha hecho cambiar de opinión y de voto y de partido y lo publican asorados como diciendo pero que cosa esto que ha pasado que ha pasado así es entonces eso parte de ahí esto y parte también de que hemos estado los activistas cubanos y Alex que se ha puesto a la cabeza de eso de ese activismo contra la dictadura y a favor de la derecha en Estados Unidos a favor de Trump en Estados Unidos pues hemos llegado a un límite en el que ya no puedes pedirle más a los políticos en el que se hace necesario hacer un level up y llegar a donde no pudo llegar Mascanosa que seguramente hubiera podido llegar porque lo que pasa es que ese camino se tronca se corta y muere joven Mascanosa pero hubiera podido ser un gran político Mascanosa sin lugar a dudas y Alex da ese salto ese level up y dice yo voy a hacer y no solamente es para Estados Unidos para Miami Day muy importante porque es frenar el avance de las políticas socialistas que son unas políticas empobrecedoras que las conocemos venimos del futuro es que además es un campo de batalla muy especial en contra de la dictadura porque en Miami en el condado de Miami Day es de donde sale el principal financiamiento para la dictadura así es y las dictaduras pondría yo en plural entonces es un campo de batalla es William Wallace nuestro William Wallace mi amor nuestro William Wallace así mismo es mi amor yo de hecho ayer bueno es que ya verán que es lo que es yo la palabra una palabra que define Alex sin duda para mí es valentía 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 pura sabes yo no yo yo creo que tú eres una mujer muy valiente yo me considero valiente pero el nivel de valentía de Alexander el coraje yo lo admiro mucho y lo tomo como referencia a ti te tomo como referencia muchas personas que tengo pero él especialmente yo como como y por qué se lanza así sin paracaídas a meterse en esta balacera Trump sería lo otro no sé existe gente extraordinaria bueno sabes que tenemos un cubano que también es de ese estirpe hermano agradezcamos agradezcamos y seamos conscientes conscientes porque los cubanos hablando haciendo un análisis de nuestra naturaleza la lengua se nos va y no vemos entonces podemos ser un látigo con con cosas que no deben ser pero bueno él tiene cuero tiene tiene ese mi amor tiene el cuero ese super curtido y quiero decirte que eso es muy importante porque has dicho una cosa algo brillante y tan real el cubano uno de los grandes problemas que hemos tenido que hay que analizar desde tantas cosas antropológicas desde la herencia hispana que también nos da muchas cosas buenas pero muchas cosas malas toda esa apología de 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 la fiesta de la sexualidad todas esas cosas tienen que ver pero sin lugar a dudas ese ese ácido contra nosotros mismos contra nuestros políticos nuestros líderes esa esa hiper hiper lo más gracioso es que hemos estado destruyendo nuestros políticos toda la vida hasta que yo fui de casa che tú sabes a lo que me refiero es que Luis me lee la mente ya sabes lo que decir no es que es que nosotros nos conocemos y hay una conexión nos hablan muchas veces de esto es es que el pueblo cubano tiene una uno de los grandes efectos que tenemos es que nos comemos vivos a nuestra propia gente y entonces eres más benévolo y más crédulo con un estafador que viene a comerte el oído y a decirte las cosas bonitas ¿verdad? dígase Manuel Milanes dígase Fidel Castro dígase Rodiles errores que hemos cometido todos todos y tú dices viene este hombre y habla de guerra en Cuba y viene este hombre y habla de derecha y viene este hombre y habla de constitución del 40 que oye mi lo voy a apoyar porque esto es lo máximo esto es lo mejor que hay entonces viene el otro viene la rosa hablante de empoderar al pueblo de darle la decisión al pueblo viene Alexander Otaola hablante de doble morales hablante de descarga la dictadura al arte de las denuncias ah no 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 los malos son Rosa y Alex y que no reparen y que no se compre una casa de 200 mil dólares Rosa que pareciera que es una mansión de 300 mil millones que se compró así mismo tú una casita lo más humilde que he visto en mi vida así mismo tú y Alex no porque imagina que es millonario y salió el otro come mierda el otro salía ayer que no porque imagina todos tienen rancho que envidiosos son y todos tendremos más vayan preparando bien los comentarios vayan como automatizando los comentarios desde ahora yo digo a fin de las navajas mi vida porque les vamos a dar mucho de qué hablar a ver queremos eso y queremos más queremos casas de 2 y de 3 cuartos sí queremos ranchos de 5 acres sí queremos mansiones waterfront sí queremos mansiones con los queremos mucho dinero sí queremos todo eso queremos más mucho dinero queremos mucho dinero mucho dinero mi amor y libertad capitalismo y libertad y al que no le gusta que se vaya a Venezuela exacto y si me vuelven a preguntar qué quiero para Cuba quiero que todos los cubanos tengan mucho dinero lo quieran mucho dinero tengan las posibilidades de lograrlo en libertad en libertad